Fantastic Show presenta, Dove Cameron confiesa que fue víctima de esto, la cantante y ex estrella de Disney Channel, Dove Cameron, detalló como la fama afectó su salud mental durante su adolescencia y compartió sus luchas contra la ansiedad y depresión, además que causó un enorme impacto a revelar como está pasando esta cuarentena. La celebridad de 24 años de edad compartió que estaba deprimida mucho antes de que llegara la fama mundial, soy tan abierta y tan frágil que siento que el mundo me impregna todo el tiempo y eso genera ansiedad, depresión, confusión, soledad y altibajos de decir, wow, me siento tan segura, quiero comerlo todo, quiero conocerlos a todos, quiero amar y luego digo, necesito afeitarme la cabeza y alejarme y nunca volver a hablar con nadie, relató así la actriz. La ex estrella de la serie Life y Maddie confesó que durante su adolescencia sintió la necesidad de reforzarse y esforzarse al máximo en mantener a todos contentos, sentí que si no quería que Night se enojara conmigo y nunca me metiera en problemas o pisaría los pies de alguien, sería lo que soy para estar a salvo, sino que cuando tienes 16 años y estás en la escuela secundaria, probablemente estás haciendo eso. Uno dice, quiero sacar buenas notas, no quiero que mis padres se enojen conmigo, quiero vestirme para no tener problemas en la escuela, yo era un adolescente. Sin embargo, tras revelar lo anteriormente dicho, la joven actriz señaló que tratar de agradar a todos la hizo sentir infeliz y que estaba rodeada de un ambiente increíblemente tóxico, y en el que las estrellas sientan la presión de ser perfectas. Creo que esta cultura es tan insidiosa para lo que es tan permitido para una mujer, especialmente para una mujer joven en desarrollo. Comentó así la actriz, quería que mi novio pensara que era buena, hermosa y pura, y que no era una niña mala, porque las chicas malas son castigadas. A medida que crezco estoy como, maldición, me tomo mucho tiempo dejar de sentirme tan mal conmigo mismo, que necesitaba la aprobación de todos y comenzar a decir, solo me importa mi propia aprobación, y eso me gusta. Dove Cameron fue bastante honesta al decir que, aunque superó esa etapa bastante dura, a veces todavía llora hasta que se pone enferma, y reveló que su estado mental se ha visto gravemente afectado debido a lo que está pasando en el mundo. Dove Cameron está pasando la cuarentena con su novio, Thomas Dougherty, y sus dos gatos. Es una experiencia del día a día, hace dos días, de un colapso masivo. Reveló así, algunos días soy completamente normal, me siento genial, me siento creativa, y agradecida por esta oportunidad introspectiva, y al día siguiente me estoy volviendo loca. Reveló así, la famosa actriz. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.